Unidad linda, feliz, 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 feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y de ver que llegamos a nuestra tercera sopa. Les voy a dejar la sopa verde y la sopa rosada en mi cajita de información y aquí abajo donde tú comentas, ahí te voy a dejar los enlaces para que le des clip y te prepares esas sopas que hoy hicimos la sopa amarilla, la sopa amarilla. Así que intercalando esas sopas en las noches, haciendo de esas sopas nuestras cenas, amores, créanme, créanme, vamos a bajar de peso. Lo primero que nos van a bajar esas sopas son la panza y los cachetitos, así que vayan a preparar esta hermosa sopa, caminen, caminen para la cocina y no la preparamos, pero ya mismo. Amores, para esta sopa amarilla vamos a estar utilizando un trozo de auyama o de calabaza con su cáscara, así que este va a ser el ingrediente estrella, esa que tiene estas semillitas, esas semillitas se las vamos a quitar, le vamos a quitar este bagazo y la vamos a lavar muy bien y en trocitos la vamos a estar utilizando. La calabaza es 90% agua, también es fibra, por lo tanto nos va a ayudar mucho en el tránsito intestinal. La calabaza tiene algo espectacular y es que tú te la consumes y te sacia, o sea, tú te sientes totalmente lleno, tiene glúcidos y tiene carbohidratos. Así que aquí lo que vamos a hacer es limpiarla muy bien, quitándole este bagazo, la partimos así en trozos pequeñitos. ¿Por qué vamos a estar utilizando la cáscara de la calabaza si es tan dura? Recuerden que todo esto lo vamos a licuar. Amores, porque la calabaza tiene carotenoides, tiene fibra, tiene potasio, así que las proteínas y la vitamina C que tienen esta calabaza nos va a ayudar muchísimo también a bajar de peso y a sanar todo nuestro sistema o nuestros intestinos. Aquí puse agua para dos porciones, mi calabaza o auyama bien lavada con cáscara y opcional, opcional. Si ustedes quieren le pueden colocar un trocito de pollo o de carne o sin carne y sin pollo porque sabe delicioso. Pero la verdad yo estoy consumiendo bastante proteína, así que aquí le dejo un trozo de pollo y voy a dejar que mi calabaza me hierva por unos 15 minutos. Mientras nuestra calabaza o auyama hierve, vamos a estar alistando un zucchini. Bueno, yo voy a estar utilizando solamente medio zucchini o calabacín amarillo porque también viene verde. Ustedes no se imaginan, este al igual que la calabaza también es, este es 70% agua. También nos ayuda mucho con el estreñimiento y sana las enfermedades intestinales. Regula el colesterol, regula los niveles de azúcar en la sangre y nos ayudan muchísimo a elevar nuestro sistema inmunitario. Así que aquí yo voy a estar utilizando medio zucchini, este otro lo voy a dejar como para una ensaladita. Este es muy blandito, simplemente lo voy a alistar acá en trocitos para en el momento que lo vaya a poner a errar. La zanahoria tiene minerales como el yodo, el potasio y el hierro y tiene vitaminas, la vitamina C, la vitamina A y la vitamina B6. Así que va a ser una aliada increíble para ayudarnos a perder de peso. Y aquí ya le quité su cascarita, esa sí es sin cáscara. Y la voy a colocar ya mismo en la olla con mi auyama porque también es dura. Para esta sopita vamos a estar utilizando un trozo de la cebolla de huevo o la cebolla cabezona, como le decimos acá en mi país. La cebolla tiene altos niveles de azufre, es depurativa, nos va a ayudar contra el estreñimiento. Es exageradamente antioxidante, que es lo que se necesita para bajar de peso y para rejuvenecer nuestras células. Contiene vitamina B, vitamina E, vitamina A y vitamina C. Así que aquí voy a alistarme un buen trozo de cebolla de huevo. Voy a utilizar un chorrito de aceite de oliva prensa fría y voy a freír mi cebolla y mi zucchini o calabacín. Vamos a freír por lado y lado nuestros zucchinis, así que nos queden doraditos, y nuestra cebollita. Y ya después de pasados los 20-25 minutos que se cocinó nuestra auyama y nuestra zanahoria, vamos a incorporarlos aquí en esta olla. Pero voy a esperar un ratito más porque en realidad la cebolla y el zucchini no los vamos a estar cocinando. Los colocamos en la olla y ya va a estar listo para licuar. Bueno, ya se cumplió el tiempo de cocción, así que voy a estar colocando acá mis cebollas, mis zucchinis. Voy a bajar al fuego y voy a licuarme todo esto, menos el pollito que le coloqué. Todo enero, todo enero. Me he sentido fabulosa, me he sentido con energía, me paro con ganas de hacer las cosas, se fue el cansancio, se fue la pereza. Ahora subo esas escaleras corriendo, camino, levanto cosas porque todo está aquí en la mente, pero todo empieza con nuestra alimentación. Así que yo los motivo, amores. Mira, yo tengo 50 años. Amores, amores, háganle, háganle. No importa si tiene 60, si tiene 70, si tiene 30, si tiene 20. Vamos a animarnos y lo vamos a empezar a hacer amando lo que tenemos por dentro, nuestra alimentación. Lo que somos por dentro, nuestra alimentación. Vamos a comer a conciencia. Esto me sirve para esto, esto es para lo otro. Por eso yo en todos mis videos no hago las cosas a la loca, sino yo, créanme con mucho cariño, yo les explico para qué sirve cada cosa, qué función o en qué nos beneficia cada verdura, cada hortaliza, porque de esta manera nosotros en la mente nos vamos a meter eso en la cabecita y vamos a decir, wow, me estoy consumiendo esta sopita amarilla llena de fibra que me va a ayudar contra el estreñimiento, que me va a ayudar a activar mi metabolismo. Por eso es que yo en mis videos les explico el por qué de cada cosa. Espero que lo amen y que lo valoren y como lo valoran, compartiendo estos videos en sus muros de su Facebook o a través de su WhatsApp para que venga más gente a unirse a esta hermosa comunidad. Amores, los amo, los amo, los amo, los amo. Nos vemos la otra semana y vamos a ver, voy a pensarlo, a ver si empezamos a hacer ensaladas, ¿ok? Besitos grandes y puestalidos. Chao, mis amores. Chao, mis amores.